Y el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio y Organizaciones Ambientalistas se manifestaron afuera de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia para que el TLC con Estados Unidos se declare inconstitucional. Según ellos, el Tratado Comercial no ha beneficiado los intereses del país, sino sólo los de un sector. Lo que nosotros estamos haciendo hoy es reforzando argumentos que ayuden a la Corte Suprema de Justicia a visibilizar mejor la dimensión del Tratado y cuáles son ya a cinco años aquellos impactos que demuestran que este Tratado no fue pensado para satisfacer los intereses de la población salvadoreña, sino que para responder a los intereses de las grandes empresas transnacionales. Para estas organizaciones, el Tratado tampoco ha hecho que el país tenga mayor inversión y un crecimiento económico, como se dijo al firmar el acuerdo.